lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 11 de julio quinto libro de los salmos capítulo 130 esperanza en que jehová dará redención de lo profundo o jehová a ti clamo señor oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica jehová si mirares a los pecados quien o señor podrá mantenerse pero en ti hay perdón para que seas reverenciado esperé yo a jehová espero mi alma en su palabra esperado mi alma espera jehová más que los sentinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana espere israel a jehová porque en jehová hay misericordia y abundante redención con él y él redimirá a israel de todos sus pecados salmo capítulo 131 confiando en dios como un niño jehová no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre como un niño destetado está mi alma espera o israel en jehová desde ahora y para siempre salmo capítulo 132 pregaria por bendición sobre el santuario acuérdate o jehová de david y de toda su aflicción de cómo juró a jehová y prometió al fuerte de jacob no entraré en la morada de mi casa ni subiré sobre el lecho de mi estrado no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para jehová morada para el fuerte de jacob he aquí en efrata lo oímos lo hallamos en los campos del bosque entraremos en su tabernáculo nos postraremos ante el estrado de sus pies levántate o jehová al lugar de tu reposo tú y el arca de tu poder tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos por amor de david y tu siervo no vuelvas de tu ungido el rostro en verdad juró jehová david y no se retractará de ello de tu descendencia pondré sobre tu trono si tus hijos guardar en mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre porque jehová ha elegido a sion la quiso por habitación para sí este es para siempre el lugar de mi reposo aquí habitaré porque la he querido bendeciré abundantemente su provisión a sus pobres saciaré de pan asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo allí haré retoñar el poder de david he dispuesto lámpara a mi ungido a sus enemigos vestiré de confusión más sobre él florecerá su corona a suscriptorá su